Ponte una del chalino mi pinche coja Tengo el alma enamorada nomas de pensar, corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Pinche Videl ya quíreme por favor Gracias por ver el video